Well, mi nombre es Ninja, yeah, Mario Raga Muffin Danza, el principal, la Governor General. El Ninja tiene un arma letala y ahora la va a disparar. El Ninja la suelta, se arma el desorden, la guía le empieza a bailar. Quieren ver al Ninja saltando en el escenario, la entrada tiene que pagar. A veces cuesta menos que un par de chelas apoye al artista nacional. ¿Sabes qué? Pat, 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 pat. Mi Adipat es DJ. Pat, 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 pat. No hace falta que te explique. Pat, 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 pat. Mi Adipat es DJ. Pat, pat, pat. Yo, listen up, listen up. Voy de la escuela des isla Ponte y Ansiapa. Mil obie y lo mantiene orzado andego en gana. El mat de la hierba y la harina tostada me dijo al I mater. Badet, Manaril, Raga Raga Haga la pregunta y no diga nada Mire mi zapato, la suela gastada Lo corto como lechuga para mi ensalada Con temperamento afilando katana El ninja tiene un arma letala Y ahora la va a disparar El ninja la suelta Se arma el desorden A que al empieza a bailar Quiere ver al ninja saltando En el escenario la entrada Tiene que pagar A veces cuesta menos Que un par de chelas Apoya el artista nacional ¿Sabes qué? Bad, 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 bad Mi adipa de es DJ Bad, 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 bad No hace falta que te explique Bad, 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 bad Mi adipa de es DJ Bad, 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 bad Yo desde el ghetto Con la panza con hambre Son boyago de hoy Pa' correr sangre Filoso como cuchillazo Lido como alambre Como abeja, reina Me muevo en mi enjambre Armo el desmadre Con la panza con hambre Son boyago de hoy Pa' correr sangre Filoso como cuchillazo Lido como alambre Como abeja, reina Me muevo en mi enjambre Armo el desmadre Tengo tiempo en el business Yo ya me di cuenta Como esto es Todos se preocupan por su propio interés De camino a tranca No me duelen los pies Colaboraciones Yo uso dos pliets Emmanuel Seven Corta el 666 Con dinero manchado No te ensucies Juventud del ghetto No te regales Con basura mediática No te contamines Si empezas tu obra Mejor que termines No dejes para después Lo que ahora puedes hacer El ninja te lo canta Nan solo en reggae Pa' que muevan los pies El ninja tiene un arma letala Y ahora la va a disparar El ninja la suelta Se arma el desorden A que él empieza a bailar Quiere ver al ninja saltando En el escenario La entrada tiene que pagar A veces cuesta menos Que un par de chelas Apoya el artista nacional ¿Sabes qué? Pan, 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 pan Mi adipat es DJ Pan, 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 pan No hace falta que te explique Pan, 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 pan Mi adipat es DJ Pan, 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 pan Dash Y ahora de los tiempos de antes La origina es ninja Ponle mano, 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 mic and see Master Cush Argentina, Perú, Venezuela Costa Rica Haití, Obvia, Jamaica Black Ghana, you see me? We no run We no joke, we no play Mi adipat es el principal Para Raga Muffin Ambassador Yeah Governer General Boom, boom Yeah, yeah Kill Kill Blue Huy, huy, huy 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 Huy